Hola, ¿cómo están? En esta sección estamos muy felices porque nos acompaña una persona que yo, una persona, aprecio muchísimo y nos conocemos en cada capacitación que damos y siempre estamos aprendiendo una de la tronca. Yo creo que aprendo más que ella, que ella en esta conversación vamos a ver de quién se trata esta personalidad de leyendas que quise compartir hoy con ustedes. Pero antes recordemos que como en cada segmento quiero compartir una frase con ustedes que les va a inspirar para ser mejores cada día, por eso quiero iniciar con esta reflexión. Comunica desde el alma y verás cómo te inspira. Repito, comunica desde el alma y verás cómo inspiras. Es muy fácil hablar pero comunicar desde el corazón ya nada más porque un buen conferencista o un buen orador no se conoce por lo que uno dice sino por lo que uno conecta con esa persona y yo creo que esta persona conecta desde su voz y desde su alma. Así que los espero en este programa que va a estar buenísimo. Pónganse cómodos y disfrutemos de esta conversación conversación con Mónica da Silva. Bien, como se los prometí, aquí está nuestra invitada de hoy llamada Mónica da Silva. Para mí es un honor tenerla dentro de mis cámaras porque es una persona en la cual, como les dije al principio del programa, ella es una excelente persona. ser humano que sabe muchísimo y como les dije yo aprendo más que ella, que ella de mí. Entonces mucha gente dice que yo enseño pero yo creo que aprendo más de otras personas que yo enseñarles a ellos porque apenas soy un chico, humildemente puedo decirlo así. Bueno, un chico joven creo yo, no sé ustedes. Pero realmente ella tiene mucho conocimiento y estoy seguro que esta entrevista les va a servir para que ustedes saquen lo mejor de ustedes y que no saben. Bueno, tal vez de aquí salga otro narrador más de noticias, tal vez. Entonces, sin más feo, quiero iniciar esta conversa con Mónica. Mónica, gracias por estar aquí. Gracias Leo, gracias. Para mí es un honor que estas cámaras te conozcan porque es la primera entrevista que ella hace dentro de este tipo de cámaras. Entonces, para mí es un honor que hayas aceptado la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias porque puedo compartir este espacio con un excelente ser humano como lo eres tú. Gracias. Gracias. No, y aparte que hemos compartido muchísimas veces en varias capacitaciones y desde que nos hemos encontrado el cariño se ha permanecido en el tiempo. Entonces, yo creo... Yo pudiera decir, Leo, que más bien ha aumentado. Yo creo que sí, porque mientras... O sea, nos vemos muy poquito, pero el cariño siempre es como que mayor cada vez que nos vemos. Sí, yo recuerdo la primera vez que nos encontramos en una entrevista que te hice en radio y desde ese día nuestras almas dijeron sí, se reconocieron. Y pues eso nos permite que hoy estemos aquí, luego de haber transitado un camino bien interesante donde hemos coincidido en varias capacitaciones, en varias formaciones. Y de verdad que hoy me siento muy honrada de estar aquí al lado tuyo en este programa tan exitoso que llevas, bueno, excelentemente. Gracias, gracias. Mónica, yo sé que muchas personas te habrán escuchado por Plaza 92.7, pero realmente las personas no saben qué haces a diario. Por eso yo quiero que digas a mi audiencia quién es Mónica y cómo es esa Mónica del día a día con las personas que te lo ven. Claro. Sí, yo ciertamente, como tú lo dices, inicié en Plaza 92.7 FM, que fue mi casa. Fue mi hogar por muchos años, a la cual estoy extremadamente honrada y agradecida de haber pertenecido y pertenecer todavía a esa hermosísima familia. Sin embargo, pues como la vida nos va llevando a través del transitar del día a día, pues ya he visitado otras emisoras también a las cuales agradezco y honro muchísimo. Estuve con una emisora hermana aquí en la zona, en Puerto la Cruz. Ahorita estoy con otra emisora de un circuito FM Center que está ubicada en Barcelona. Y bueno, ahí vamos. Sigo en mi andar, en mi transitar a través de la radio. Cuando me preguntas quién es Mónica, pues yo te pudiese contestar de muchísimas formas. Sin embargo, a mí me gusta resumirlo. Siempre que Mónica es simplemente un ser humano. Es un ser humano que decidió en esta ocasión venir a este plano, a esta tercera dimensión, en un cuerpo de mujer que tiene el nombre de Mónica da Silva. No, y aparte que yo creo que decidiste venir a este mundo para ayudar a muchas personas también. Que eso también tengo entendido que te dedicas, ¿no? Sí. En la actualidad, pues, estoy como terapeuta holístico y sistémico. Estoy ejerciendo la ayuda a través de los órdenes del amor, la sistémica, lo que es todas las constelaciones familiares. Voy a hacer el reiki, también soy trainer en CRP. Entonces, todo eso me conecta al crecimiento personal. Sí, siempre estás aprendiendo de algún tema en específico que hay nuevo porque estoy segura que es así y te ayuda a crecer mucho más como persona, ¿no? Sí. Descubrir quiénes no somos mientras transitamos el camino en busca de lo que somos. Pareciera como un trabalengua, pero básicamente eso es lo que somos. Nosotros, usualmente, estamos en este camino encontrándonos. Y yo creo que encontré mi misión de vida cuando me siento apasionada, se me olvida el tiempo, se me olvida todo, cuando estoy sirviendo. Realmente, yo siempre digo que hay dos momentos en nuestra vida, que es cuando nacemos y cuando descubrimos el propósito de nuestra vida. Yo creo que son dos reencuentros con el universo que te dice, bueno, volviste a nacer y ahora sabes tu legado al mundo. Yo creo que te pasa algo así, ¿no? Sí, perfectamente. Cuando descubrimos realmente qué venimos a hacer y cuando podemos servir solamente como una chispa para que la chispa divina del otro ser se encienda, pues yo digo, con que toque un alma, ya toque muchas almas en el mundo. Claro. ¿Y cómo podemos encontrar nuestro propósito de vida? Encontrándonos a nosotros, mirándose dentro, mirándose a nuestro corazón, porque básicamente es donde tenemos todas las respuestas. Sin embargo, permanecemos mucho tiempo distraídos, como decía mi amadísimo Facundo Cabral, que no estamos deprimidos, sino distraídos. Y eso es lo que hacemos, pues. Nos distraemos en el transcurrir, en el devenir de la vida y nos miramos hacia dentro. Y solo mirándose adentro podemos descubrirnos nosotros y descubrir qué venimos a hacer a este plano, en este tiempo, en este transitar que llamamos vida. Claro, y a veces, sin importar la edad que tengas, en cualquier momento te llega esa oportunidad, ¿verdad? El tiempo y la edad solamente es humano. El alma no tiene edad, el alma no tiene tiempo. Entonces, siempre es el día perfecto. Nosotros utilizamos una frase en CRP que decimos estoy donde estoy y estoy bien, porque siempre estoy en el mejor momento y en el mejor lugar para iniciar lo que yo quiera hacer. Estoy aquí y ahora y esto es donde me pertenece en el momento. Cierto, y es lo único que existe. Realmente lo único que existe es el aquí y el ahora. Un poquito filosofando. Sí, pero es realmente cierto, porque uno a veces se queja donde nosotros estamos ubicados y es ahí donde te quieren. Porque muchas veces queremos ir a otros horizontes y no se da la oportunidad. Pero si realmente estás aquí, es porque ahí es donde tú perteneces, en el aquí y en el ahora y es donde tú debes estar trabajando. Y yo creo, Mónica, que por eso yo te traje aquí. Tú estás aquí y gracias por estar en este país todavía, porque contamos con el talento de ella, que para mí es un talentazo. Y parte de lo que me encantó tenerte en el programa es cómo llegó la comunicación en tu vida. Porque, como lo dije al principio, no todos comunican desde la inspiración de tu alma. Todos comunican como una preparación nada que hacen. Pero en tu caso tú lo haces desde tu alma. ¿Cómo fue ese descubrimiento que tú dijiste, me encanta la comunicación y quiero dar radio y ayudar a otros por este medio? Eso pudiéramos decir que llegó de manera fortuita. Porque si me voy mucho más atrás, pues a mí no me gustaba como se escuchaba mi voz. Pero creo que a todo el mundo no le gusta escuchar al principio su voz. Y en locución, cuando hacemos la certificación de locutores, que yo tuve la dicha de hacerla con la Universidad Central de Venezuela, Pues ellos nos dicen a nosotros que tenemos tres momentos. Que es el momento cuando imaginamos cómo se escucha nuestra voz. El momento cuando hablamos y cómo la escuchamos. Y el momento cuando la escuchamos después que está grabada. Y entonces es cierto, porque yo escucho mi voz de una forma. Y cuando me escucho, me escucho de otra. Y yo digo, no se parece a mi voz. Entonces, bueno, gracias a un gran amigo, que él decía, tú tienes voz para radio. Y yo le decía, no, ¿cómo voy a hablar yo en la radio? Y bueno, me fui interesando un poquito y llegó el momento. Vino la Universidad Central. Es un gran operativo que hizo. La Universidad Central sale de las aulas, específicamente la Escuela de Comunicación Social. Que fueron los que vinieron aquí a la zona y tuve la ocasión y la oportunidad de certificarme con ellos. Luego me gustó tanto. Lo sentí como una pasión. Que sí, lo fui haciendo por amor. Por amor sin esperar nada. Y cuando nosotros nos entregamos desde el amor sin esperar nada a cambio, el universo se encarga de darte tu retribución. Y aparte que te va mostrando el camino donde realmente eres bueno. En tu caso, ¿no? Por ejemplo, con la comunicación, encontraste tu nuevo propósito de vida. Sí, nos va llevando. Muchas veces no entendemos. ¿Ok? Y nosotros, y a veces hasta nos ponemos un poquito rebeldes. No entiendo, no sé por qué me sucede. Muchas veces incluso podemos renegar ante una situación. Pero es tan mágico. El universo es tan hermoso. El universo es tan bondadoso que siempre te va a poner en el lugar indicado para que tu aprendizaje sea ese poquito que te faltaba para una siguiente evolución. Claro. Ahora yo veo tu transitar y te escucho hablando. ¿Qué quieres hacer, Mónica, de aquí en adelante? ¿Qué vamos a esperar de tu persona para que nos estén viendo? Yo deseo realmente ser una inspiradora. Una inspiradora de vidas. Una inspiradora de masas. Una inspiradora de seres. Que cada quien, a través de algún mensaje que yo pueda transmitir, a través de mi actuar, de mi sentir. Desde tu vivencia personal. Sí. Siendo. Porque realmente en muchas ocasiones, ¿qué sucede? Que aprendemos de los libros y lo usamos como caletra. Pero solamente cuando tú logras ser lo que dices que estás siendo, pues vas a traer a tu vida eso que tú deseas. O sea, correcto. Porque yo creo en lo que tú piensas y lo que tú atraes. Más que lo que piensas es lo que sientes. Porque realmente lo que atrae es la emoción. Lo que atrae es la emoción. El pensamiento crea. El pensamiento y la imaginación crean. La palabra producen. Pero la emoción es realmente lo que atrae. O sea, a medida que tú estés emocionado es cuando más van a ocurrir las acciones, ¿no? Sí. Sí, porque eso es lo que entiende el universo. De hecho, hay libros que creo que es de Neil Donald Walsh, que él dice el universo no escucha lo que dices, el universo escucha lo que sientes. Entonces, es ahí cuando empezamos a relacionarnos y cuando tú sientes esa emoción, sientes esa pasión, pues ya sabes que estás en el propósito de vida. En el proceso que tú necesitas estar. Mónica, ahora un mensaje final para los que nos están escuchando, a los que son tímidos, a los que no se atreven a autoconocerse. Porque yo creo que después de perder miedo escénico, todo frío. Entonces, es un mensaje para ellos que yo creo que hay muchos hoy en día que quieren intentarlo y no saben cómo. Entonces, con tu experiencia, ¿qué les diría? Claro, yo utilizaría una frase del gran maestro Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, que él dice, exponte. Solo cuando nos exponemos podemos avanzar y podemos crecer en la vida. Porque muchas veces todo está desde nuestros juicios, desde nuestras creencias. Y no nos permitimos nosotros mismos mostrar al mundo las capacidades que tenemos. Entonces, es simplemente exponerse y muchas veces preguntarnos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque si Bruno dice, ¿qué es lo peor que puede pasar? Fallar. Eso ya es un éxito también para nosotros, porque cada día es un nuevo intento para él. Entonces, yo también me iría con otra frase, con una frase que le corresponde a Thomas Alva Edison, el creador del bombillo, que él dijo que él no se equivocó, sino consiguió 999 formas distintas de cómo no hacer el bombillo. Entonces, todo es relativo, todo dependiendo desde dónde tú estés mirando. Desde el triunfo... Exacto. Y ahí es donde, disculpa que te interrumpas, donde practicamos las emociones. Que ahí es a partir de esas emociones donde vienen nuestros éxitos. Claro. Desde el triunfo es de lo que tú estás haciendo. Desde el triunfo de que te atreviste a hacerlo, eso es un triunfo. Que no tuviste el resultado que tú deseabas es otra cosa, pero eso te puede dar muchísimas más fuerzas para avanzar y desde el siguiente paso, hacerlo desde lo que aprendiste en el anterior. Ay, Mónica, de verdad que es súper agradecido. Bueno, mejor y posible no lo pudieran decir. Gracias, este espacio es tuyo para que te haya gustado y aquí es tu caso para cuando quieras. ¿Cómo te podemos ubicar, Mónica, en las redes sociales? En mis redes sociales estoy en Instagram, sobre todo que es la que tengo un poco más activa, como mdasilva67. Esa es mi cuenta por la que estaré agradecida y complacida de recibir a todas las personas que gusten acompañarme. Bueno, ya le dije, repito por favor, Mónica. Mdasilva67. Mdasilva67. Esa es mi cuenta en Instagram. Para todos los que deseen acompañarme serán bien llegados a ese espacio, a ese compartir. Y ella se interactúa con ustedes mismos y no tiene nadie que le maneje las redes, no, a todas ellas. Sí. Así que bueno, de verdad que se los recomiendo porque es una persona que ayuda muchísimo a descubrir su propósito. Entonces, gracias por este espacio de siempre compartir con ustedes. Espero que les haya gustado esta fabulosa conversación. Mónica, espero tenerte aquí nuevamente otra vez cuando tengas chance. Gracias, Leo. Aquí siempre estamos compartiendo con personalidades de aquí, de allá, donde ustedes quieran. Recuerden compartir estas entrevistas, suscribirse al canal de telered.tv y también comentarnos qué personalidades quieren escuchar en este asiento para que yo pueda disfrutar de ellos y bueno, y ustedes también de esta personalidad. Todos están invitados de cualquier edad, inclusive hasta niños. Así que sin más que decir, se despide este servidor y recuerden, telered está contigo. Muchas gracias.